hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo corto de nuestro canal en el día de hoy bueno estos vídeos lo estoy grabando todos el mismo día pero los van a salir en días diferentes así que este es el vídeo para el día de hoy es una acacia amarilla que yo ya les había compartido por ahí en algún vídeo en el trasplante de otra acacia les enseñé está para hablarles un poco sobre que esta especie cuando tratamos de hacer movimientos un poco antinaturales de esta especie ella no se comporta muy bien a veces seca ramas o no crece a la fuerza que crecen otras especies o otras ramas que tienen un poquito de crecimiento como con más libertad entonces yo había dicho que la iba a dejar que creciera un poco como como libre y miren como el árbol ha respondido está creciendo libre está tranquila no le de hecho este es el último alambre que le que le coloque y ya se lo voy a quitar y ya no le voy a colocar más alambres a este arbolito lo voy a dejar que crezca con un poco de libertad el árbol lo va a agradecer entonces voy a terminar de quitarle ya este el último alambre que le había colocado para tratar de diseñar este árbol de hacerle este diseño que en este momento tiene es bastante bonito a mí me gusta como está obviamente pensaba hacerle trabajarle mucho más el diseño la ramificación pero como vi que el árbol no respondía muy bien a todos esos trabajos de ramificación de de alambrado entonces decidí más bien dejarlo que crezca un poco de manera libre y más bien trabajar su ramificación lo poco que le haga de trabajo de diseño hacerlo con por medio de de podas de podas y de pinzado así que bueno por ahora de hecho lo voy a dejar así como había dicho antes libre que crezca tranquilo bueno aparte de eso hoy les voy a compartir los voy a trabajar este árbol tenía una rama aquí que yo les había comentado esta era la segunda rama tenía que cubrir todo este plano de la de acá pero murió y lo mismo una rama de acá arriba entonces miren que ha ido secando toda esa parte y está creando un ladio de cicatrización muy bueno esa herida se está curando muy bien así que de hoy voy a aprovechar para desbastar le un poquito a verlo se acercó me ubico mejor voy a aprovechar para para desbastarle un poco la la cicatriz la herida que que tiene el arbolito en esa parte y ahí creo que está bien enfocado voy a dejar el enfoque el enfoque manual para que no se vaya a desenfocar mientras estoy así realizando el trabajo y voy a entonces a quitarle toda esta parte muerta para proteger ya esta parte la parte seca del árbol y le voy a voy a utilizar el el famoso caldo sulfocalcico que es para blanquear un poco las las heridas la madera muerta de alguna de algunos árboles de algunas especies además de ser algo estético va también a proteger la madera viva entonces voy a quitarle creo que ahí lo están viendo voy a tratar de quitarle la mayoría de de la madera muerta para dejar ya lo que sería el labio de cicatrización para que el árbol cubre esta herida y lo haga de la mejor manera porque aquí estoy viendo que hace un labio de cicatrización muy muy bien cicatriza muy bien entonces ahora con este con este pequeño mantenimiento el árbol va a seguir haciendo su trabajo con mayor facilidad la ah bueno no les he hecho la actualización de del del otro árbol que les presenté en ese video de hecho por aquí les voy a dejar el enlace a a ese video por si de pronto no lo han visto para que sepan que de qué árbol les estoy hablando ha brotado ha brotado muy bien está muy bonito respondió muy bien al trasplante si alcanzo ahora con si el tiempo me deja que creo que sí porque estoy para ganar tiempo como ya les he dicho estoy subiendo estos videos así sin edición entonces si el tiempo me deja ahora a me alcanza el tiempo ahora voy a a a traer el árbol que está por aquí a unos cuantos metros y les enseño la les hago una actualización del estado actual de ese árbol bueno aquí está un poquito incómodo quitarle esta parte vamos a ver qué tal quitarle aquí una esquina que queda sobrándole de esta manera el árbol va a cicatrizar muy bien amigos estos son trabajitos que normalmente yo los hago sin sin enseñarlos a ustedes pero si son árboles si son trabajos que de todas maneras tengo que realizar entonces aquí los estoy compartiendo con ustedes deseando que sea deseando que sea que sean del agrado de de todos ustedes vamos a terminar aquí quitarle creo que con esto dejamos la madera como está queda muy bien y ahora voy a aplicar el polisulfuro de calcio voy a aprovechar bueno voy a traer un pincel pincel tengo aquí el pincel que me sirve para todo todo este tipo de trabajos voy a hacerle la aplicación ahora la madera va a tomar el color blanco un poquito más blanco y eso le va también se va a ver bonito se va a mejorar mucho la 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 señal la la madera muerta que tiene ahí en esa parte eso le va a ayudar a a protegerse a protegerse de algún hongo que le vaya que le vaya le vaya a caer y va a servir de manera estética bueno, voy a dejarlo ahí un momentico voy a dejarlo dos minutos que seque tengo tiempo todavía voy a dejarlo dos minutos luego le aplico una nueva capa y ya lo dejo ahí y como no voy a editar este video entonces en la foto de la miniatura de este video les voy a compartir cómo queda cuando ya seca el polisulpuro de calcio voy a traer el otro árbol para que lo miren miren aquí está amigos miren bueno voy a cambiar un poquito el ángulo voy a colocar voy a colocar el enfoque automático voy a alejarme un poco así bueno ahí ahí lo van a poder ver miren amigos así está la ramificación aquí está como pueden ver como pueden ver ha crecido bastante ha brotado bastante el color así es porque la la hoja está nueva cuando la hoja es joven tiene este color un poco más amarillo miren todo muy bonito y ya cuando pasa el tiempo ya comienza a volverse así verde luego ya te empieza a caer y vuelven a salir los nuevos brotes bueno cuánto han pasado han pasado dos minutos vamos a hacer una cosa amigos voy a darle un poquito más de tiempo para que seque la primera capa y esa vamos a dejar el el video hasta esta parte para que no se me vaya muy largo el video y en la foto de la miniatura ustedes van a poder ver cómo queda cuando le aplique la segunda capa y cuando ya seque el polisulcuro que va a tomar un color blanco que va a proteger la madera como ya les dije y se va a ver mucho más bonito esa cicatriz que tiene ahí así que amigos con estas imágenes los dejo voy a cortar el video aquí en 12 minutos está corto y más adelante bueno ya nos veremos en un nuevo video vamos a ver que más trabajitos tengo para trabajos rápidos para realizar aquí para estarles compartiendo todos estos días bueno hay mucho material para trabajar así que poco a poco los irán viendo en el canal así que bueno espero les haya gustado este video si les gustó apóyenme con ese like déjenme en los comentarios muchas gracias a todos los suscriptores y los que no están suscritos los invito a que se suscriban aquí abajito está el botón de suscribirse para que sigamos creciendo poco a poco con estas imágenes los dejo nos vemos en el próximo video hasta pronto